hola buenos días buenos días aquí en la cocina de achivila hoy les traigo un batido de bananas bananas cuando las bananas se empiezan a poner así que ya nadie se las quiere comer pues a miren caballero a moler y hacer un batido a mis nietos les encanta el batido de bananas entonces hoy les voy a hacer un batidito que le vamos ya que echamos el hielo y aquí tenemos hielo vamos a echar una huella de una un vaso de leche y de momento voy a batir con esto para ver cómo va moviéndose le vamos a echar unas cuatro cucharadas de azúcar azúcar porque a ellos les gusta bien dulce y le vamos a echar la banana que tenemos aquí picadita ya cuando vean esta tarde la él el batido banana eso para ellos una delicia dos bananas leche puedo echarle un chin más de leche como mi cocina es a ojo de buen cubero no hay manera que yo sepa hacer por medidas no y vamos a ver que hace tiempo no estoy usando la cafetera esta como se llama la batidora esta que siempre estoy usando la chiquitica vamos a ver esta como usted como me va a ver con ella así que vamos a ver arranquemos por aquí a ver qué dice dónde estábamos dónde estábamos vamos a ver porque no veo aquí los numeritos de los huevos vamos a ver si necesita más uy uy qué divinidad de esto pero vamos a probar el puntico de azúcar a ver cómo está ay mis vidas esto está que es una delicia pero yo creo que un chin más de azúcar no le viene mal así que miren por qué no porque no porque no y le echamos un chin chin de azúcar más déjame secar la porque no me gusta entrar la cuchara mojada dentro del azúcar vamos a echarle un chin chin más de azúcar le podemos echar un chin de sal y si alguien tiene alguna receta diferente para el latido este que me lo diga pero yo este es el único que tengo y le voy a echar el resto del hielo que tenía ahí picado ya ok aquí están ya mis vasitos que ya usé ok hay que ir recogiendo porque si no después se forma la choricera quizás está muy lleno vamos a ver yo voy a tratar cuando ya esté ya cuando esté aquí yo voy a ir yo voy a ir yo voy a hacer aquí y una línea que era esta pero quiero para mí que me toquemos las cosas no me toquemos las plantas y el vasillo de banano bueno, no sé, ¿no? cuando se vino en la cocina de la asilina y ustedes de seguirme por favor de los diarios de la cocina, ¿no? yo sé que se lo pasó a su tierra pero para tomárselo cualquier hora bien o bien lo quiero mucho aquí en mi canal ¡Chao! ¡Pam!